Me parece que vamos a tener que empezar de nuevo a repetir todas las cosas que tenemos que hacer porque se ha relajado absolutamente la conducta de nuestra sociedad frente al coronavirus en el momento en que comienzan a aparecer los peligros más graves. Ya está en Córdoba con un caso, le voy a preguntar a Daniel Alacia que tuvo información, tiene información más cercana sobre ese tema, pero ya está en Córdoba un caso de la cepa británica. De Manaus también. Hay uno también de Manaus y obviamente han ingresado procedentes de otros lugares. ¿De dónde venían, Daniel? Bien, los datos que se están confirmando respecto a la cepa británica ingresaron desde el Caribe. Sí. Un matrimonio con una hija que están internados. El hombre en una situación aparentemente más complicada con asistencia respiratoria en un sanatorio privado ubicado en la zona norte de la ciudad. Sí. Y el resto de la familia, la esposa y la hija, estarían internados en el hospital Rauso. Ese es el dato. Y también habría aparecido, pero esto todavía no está del todo confirmado, en dónde estarían internados, la cepa de Manaus. Esto dicho por boca de la secretaria de salud de la provincia, la doctora Barbás. Es decir que ya tenemos dos cepas, al menos dos cepas... Sí, en Córdoba. En Córdoba. Peligrosas. Sumamente peligrosas porque no se conoce la reacción de la vacuna frente a ellas. No se conoce la reacción de la vacuna. Y si van a reaccionar. La de Manaus dicen que es altamente contagiosa. Bueno, uno pudo ver aquí... Altamente, sí. Aquí, bueno, en todos lados y aquí especialmente, la tragedia de Manaus, donde no había cajones, en los cementerios se hacían fosas comunes. Fue terrible. Y además está en el medio del Amazonas tan difícil detectar tantas cosas. Y la británica es la que obligó, en el propio territorio británico, a cerrar lo más que se pudo. Bueno, atención a estos datos para, sobre todo, los muchachos que andan muy displicentes por la ciudad. Los pibes, los más jóvenes, que no usan, algunos no usan barbijo, otros lo usan para taparse la boca y no la nariz. Y por la mucosa nasal es el principal puerto de entrada, o puerta de entrada, mejor dicho, del virus. Los llevan sin cubrir y el barbijo tiene que tapar la nariz para que sea efectivo, mantener la distancia. Y me parece, a mí me parece, que el país va a tener que tomar alguna medida con respecto a eso. Me parece, aunque por ahí suene medio raro, pero alguna restricción se deberá hacer. Se me ha ocurrido una, no una idea, dos neuronas que se juzguen. La primer farmacia donde concurrí ayer y que vi que están vendiendo la vacuna contra la gripe común. Sí, común. Ah, ya está, ya está. Ya está. La que inclusive en muchos casos cubre un 100% la obra social que corresponda, aquel que la puede pagar. Y yo creo que la mayor cantidad posible de personas tendríamos que vacunarnos con esa vacuna. A ver, hay que buscar especialistas, científicos y que te digan, si con esa vacuna vos vas sumando un poquitito más de puntos a la hora de que te toque colocarte la Sputnik o la que venga. Sí, al menos no va a tener una complicación. Bueno, eso sería bueno poder consultarlo con un médico. Sí, mire, sí, efectivamente, así, asá. Sí, sí. Pero si son complementarios. Otra idea que se me ocurre. Muchos vacunados con esa vacuna empezamos a generar, o no, o no, ayúdenme ustedes, una pequeña inmunidad de rebaño. Sí, con la gripe. Claro, pero como son primas hermanas, una de la otra. Son coronavirus. No, son preguntas que uno se hace. Lo que tenemos acá hoy son cantidad importante de vacunas contra la gripe. La pregunta que yo me hago es toda esta, que se podría, no es cierto, empezar a evacuar. Está bien. Bueno, el tema es que me parece a mí que estamos entrando en un caminito mucho más complicado que el que entramos antes. Me da esa sensación, no quiero ser alarmista, pero me da esa sensación porque yo miro lo que ha pasado en Europa. Y todavía nosotros no hemos entrado en la segunda ola, por más que se hable de segunda ola. Acá no hemos entrado todavía. Pero ya tenemos una señal. La cepa de Manao, la cepa de Inglaterra, la británica, están acá. Controladas, por lo que sabemos, Daniel, ¿no? Sí. Están aislados todos, pero son cepas muy peligrosas. Pero no se sabe qué pasó desde que entraron hasta que le detectaron. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ya estoy con vos.